¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Turmoyle, donde estamos continuando con el DLC, ¿vale? Y nada, no, tenía 71.000 y no sé si compré, no compré lo que eran las tierras. Y este era de conductividad, este era con esta turra de tuberías al magma y el calor acelerar el flujo de petróleo. ¿Me vas a comprarlo? Lo quitamos de encima ya. Aquí hay peña. 0.82. Cansado de precios bajos, pasame dinero y el precio del lift-in no bajará nunca de un dólar. ¡Hostia, toma! ¿Ya lo tienes ahí? ¡De un dólar, chaval! ¡Eso es buenísimo! Pero brutalísimo. Tenemos lo de velocidad, 25.000. ¿Lo compro? Creo que sí, vamos a comprar esto de velocidad también. ¿Vale? Y vamos a comprar tierra. Subasta de tierra. Ok, vamos para allá. A ver, creo que... Este para mí. ¡No! Este para mí tiene que ser mío. ¿Cuánto tengo? 18.000. Ok. ¡Qué mamones, tío! Es que esta tiene pinta de ser buena. Me he gastado 10.000. Ok, vamos para allá. Me he gastado 10.000, pero... ¡Wow! Pero tengo a uno que me vende... Que me compra... A un dólar el petróleo, tío. Si conectas tu tubería al magma, el calor le acelerará el flujo de aceite. Hace que vaya más rápido, ok. Vamos para allá. Un poquito de velocidad. Vale, ahí ya hemos encontrado. Vale, perfecto. Vamos a bajar un poquito. Otro por aquí. Venga. Un poquito más. Ahí. Velocidad. Mira, perfecto. Venderme aquí ahora mismo. No sé. Venderme ahí. Vamos a poner dos. Porque está uno con cinco, pero en verdad me la sopla, tío. A partir de uno ya... ¡Ahí va! Vamos, bien. Voy a poner otro, tío. Y me voy a ir todos. Venga. Necesito pasta, eh. Vamos a buscar por aquí. Tiene que estar en esta zona. Sí, lo veo. Vamos a sacarlo desde aquí. Doscientos cincuenta. Venga. Vender. Vale. Vender aquí todo el rato. No me hace falta sirros ya, eh. No me hacen falta sirros. Que van a ser varios caballitos más. Y todos a vender. Vale. Vale. Esto tengo que aumentarlo para perforar la roca. Mira, uno cuarenta y cinco. Madre mía, tío. Vamos a mejorarlo y tiramos por abajo ya. Si estaba al lado, tío. No hacía ni falta. Con tirar un poquito a la derecha lo teníamos. Más caballitos, please. Así. Aumentamos los caballos. Ahí, ahí, ahí. Ponemos más Zauris. Voy a poner cuatro, tío. Ahí lo saco. Venga. ¿Dónde? Ahí. Vale. Pongo otro caballito. Vale. ¿Dónde? ¿Aquí también? Vale. A ver. Por aquí abajo. Vale. Voy a poner lo de perforar. Hacemos así. Y creo que voy a sacar otro de estos, tío. Tal cual. Venga. Vender. Vender. Ahí estamos. Pero si he puesto lo de perforar. Ah, no. Creí que había puesto lo de perforar. Venga. Lo bueno también sería conectar esto con esto. Que lo estoy viendo por el gas. Venga. Aumentamos esto también. Y la tiro para abajo. Aumentamos esto al doble. Ponemos otro caballo. Venga. Todos a vender. Uno con dos. Me da igual uno con dos, tío. Todos a vender. Vale. También doble. Doble y doble. A saco. Esto. Más Zauris, please. ¿Alguno? Voy a poner dos. Es que no sé si hay más. Estamos en mayo. ¿Algo más o no hay nada más? No hay nada más. Vale. Vale. Esto es a vender. Venga. Hombre, que sean más veloces los caballos. Nada. Y voy a vender. No hay más que hacer. Así que puedo coger este gas. Y ponerlo por esta zona. Hostia, espérate. Te compro esto también. Tenemos un acuerdo con Leffin para... Sí, claro. Hay otro que le peten. Me da igual. Mira, voy a poner unos cuantos topos. A ver. Aquí. A ver si encontramos algún diamante o algo de oro o lo que sea. ¿Vale? Hay magma. No. Vale. Lo que sí que voy a hacer es conectar esto con esto. Para que suba esto. Y esto lo cerraremos. Que sube, que sube. Venga, a vender, vender, vender. Que está subiendo. Ahora. A vender. Es que baja muy rápido, tío. El gas me parece una chorrada. Mira, qué más. Vamos a cerrar. Venga, a vender, vender, vender. Vender, vender, vender. Venga, venga. Ahora, ahí, ahí. Venga, venga. Lo tenemos. Voy a hacer un escáner por aquí. Nada. Otro escáner por aquí. Aquí hay algo de magma. Vamos a ver cómo de grande es esto, tío. Pues aún le queda. Vamos a ir directo con el magma. Para que vaya más rápido esto. Sí, ahora sube a saco. Pero no hace falta más caballos, eh. Bueno, no lo he conectado, ¿verdad? No. Ahora. Ahora sí. Hace que vaya todo esto más rápido. ¿Y esto cuánto le falta? Pues aún le queda, eh. Pero bueno, estamos en noviembre. O sea que esto lo terminamos. Ok. Este no lo sé. Si esto lo ponemos a doble, ¿qué pasa? Solo por saberlo, lo voy a hacer. Vale, esto lo acabamos. Y a este le falta... No tengo el level 3 aún, ¿no? Pues lo tengo que comprar. Venga, vende, vende. Venga, terminadme eso, please. Le queda nada. ¿No acabamos? Ah, sí, lo hemos acabado. Y no hay nada. No hay... Ah, sí, aquí había uno. Lol, qué pena. 52.000, 54.000. Perfecto. Sí, señor. Ok. Perfectísimo, loco. Uh, esto también ha estado bastante bien en beneficios, eh. Vale. Eh, vamos a comprarlo de... La anchura 3, tío. Porque sí. Y listo. Vale, y este... Ah, bueno, si este era el de... Todo esto, me da igual. ¿Y tú no tienes nada nuevo? Vale. Pues nada, vamos a subastar de tierra. Eh... Aquí. Mira lo que sabía, tío. Para mí, leñe. Vale. Sí me gusta. Vale. Consejo, consejo gratis. Ahora disponible en el ayuntamiento. Consejo gratis. Consejo es de alcalde. Consejo 16 de 20. Ahora puedes usar gasolina de inmediato. Conecta la gasolina a izquierda o derecha a ink. Y mira cómo suele... Eso ya lo sabía, loco. Para evitar derrames, ahora puedes controlar los... Eso ya lo sé también. Nada, tío. Esto me ha dado una chorrada. Vale. Mira, estoy poniendo también el escáner un poquito más. Y ya está, tío. Y nos vamos a acabar. Sí. Vamos a acabar. Hostia, se me ha... Ah, se me ha olvidado. Siempre se me ha olvidado ir a... Me cago la leche. Bueno, vamos por allá. Venga. Otro por aquí. Venga. Vale, está aquí. Está justo aquí abajo. Oh, me paso de largo, ¿verdad? Uh, justo. Vale. Una aquí. Y otra aquí. Venga. A vender. Ah, me dices tú que hay algo más aquí abajo. Bueno, pues eso... Bueno, no. Mejor mirar con un escáner. Vale, vamos a necesitar... Ah, está aquí a la derecha. Lo estoy viendo. Vale. Vale, voy a hacer silos, ¿eh? Lo que sé es que esto va... Sí, está bajando, tío. Nada, guardarlo. ¿Lo podéis vender aquí ahora? Sí. Venga, podéis vender el saco. Venga, venga. Aventamos esto, tiramos esto por abajo. Ahí vamos gastando ya. Ahí, ahí. Vale, ahora vender aquí. Venga. Mejoramos las carretas. Vamos a poner más tauris. Cuatro ahí a saco. Venga, que me busquen zonas. Guau, 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 guau. Tranquilos, ¿eh? Madre mía. Vale, tú me dices que por aquí hay algo, ¿no? Tiene que estar por ahí. O sea, por aquí no me lo veo. Y aquí lo mismo. Ahí está. Vale. Y tú me dices por aquí. Vale, vender ahí. Ahí no está. Ahí está. Magma. O sea, está mucho más bajo, ¿eh? Está mucho más bajo, vale. Y este me dice también que hay algo... A ver si está por aquí, tío. No, hay magma, pero nada más. Vale, voy a hacer estirar esto por allá. Exacto. Vale, no vende ahí, no vende ahí, no vende ahí Guardadlo todo Mira, vamos a coger este y lo vamos a tirar por aquí Porque otra cosa no podemos hacer Ha costado 150, puede ser Vale, vender, vender Voy a poner otro caballo Ahí Mira, aquí hay otro, tío No me da ni cuenta, ¿sabes? Vale Voy a poner un par de Zorix más A ver si encuentran algo Mira, este se ha pirado, pero este no Se ve que hay algo más aquí Estamos en junio, ¿ya? Vender, hostia, estoy vendiendo fatal, tío Venga ahí Vender ahí Tiene que haber algo más aquí Justo debajo Mira, lo sacamos desde aquí, me da igual Ah, limita Vale Por desde aquí Vale, se está bajando Nada Guardarlo, please Creo que voy a sacar muy poco de aquí Esto como es de grande, por cierto No hay más, ¿eh? No hay mucho más de esto Lol, es súper pequeño todo esto, tío Nada, guardarlo Cuando veamos que sube el precio Lo vendemos Esta tierra es una mierda Vender ahí Estamos en septiembre ya Vender, vender, a tope Vender No voy ni a mejorar los caballos, tío O sí Mejor a esto, tío Me da igual Venga, va Vender aquí ahora Vender ahí Venga, va Mejor los caballos en vez de comprar otro Ya está Es que estamos en noviembre, tío Por eso A ver si podemos acabarlo ¿Cuánto me va a costar esta tierra? No me acuerdo ¿10.000 puede ser? Pues no voy a sacar nada, ¿eh? De profit Nada de nada, tío Qué basurón, tío De tierra he comprado Lol Vende aquí Vende aquí Hostia, si llegamos a 20.000 Si era la bomba, tío Pero va a ser que no Tiene que haber usado también el El magma 16.000 Qué basura, tío Qué... Oh, lo ha sido el peor, ¿sabes? Lol Qué mal he comprado esta vez Increíble Nada, vamos a la siguiente subasta a tierras A ver Creo que era esta What? Qué raro Vale, vamos a ir a... Aquí Nada, tío Nada Bueno, nada, acabar No puedo hacer otra cosa Tengo 40.000 Vamos a ir guardando también dinerico Turú, turú Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Venga Alguien por ahí Ahí Vamos por abajo Otro por ahí Venga Mierda Otro por ahí Mira, perfecto A vender A vender Lul Vale, por ahí no está el petróleo Tiene que estar más bajo No Ahí no tampoco está Cojonudo Vale Uf, tenemos que... Vale, vamos a poner tres caballitos Ahí Venga Cuatro caballitos A vender Necesito hacer silos, eh Porque está bajando mucho el precio Y no es bueno, tío Nada Guardarlo Hay que guardar Vale, a vender ahí A ver, tenemos que comprar esto Y tirar para abajo, tío Nada aún What? ¿Dónde coño está eso, tío? ¿Qué me estás diciendo a mí? Venga, vender, vender Es que necesito para esta hora Está aquí, tío Venga Ahí Vale Vale A ver Mira, vamos a tirar directos, tío Vamos a tirar por ahí, directamente Voy a dejar de vender ahí Vender aquí Ahí estamos Aquí alguien más dice que hay algo por aquí Ok Nada Está aquí, justo aquí Lo voy a tirar desde aquí Tal cual Para tener dos zonas diferentes Vale, guardar Me paramos esto Vale, ahora sí Tiramos por aquí Aquí hay más, ¿eh? ¡Hostia! Cuidado Vamos a poner esto ahí No tengo pasta Eh, vender, tío Es que Cago en la leche Vamos a poner esto con esto, va Y ahora venderemos ahí Imagino que subiera más que el otro Vender, 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 vender Venga, vender, vender Ahí, ahí, ahí Vender, vender Hostia, tres y pico, chaval Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Vale Venga, seguir vendiendo, seguir vendiendo Hay mucha pasta Ahí Vale, esto lo podemos poner aquí ¿Y tú me dices que hay algo por aquí? Sí, está aquí Me acabo de ver Y ya está, no hay más, tío ¿Qué mierdas de tierra estoy comprando? Guau, muy bien He puesto esto, ¿eh? Vale, este fuera ¿Aquí hay algo? Vale Está aquí Vale, vamos a sacarlo directo desde aquí Hostia, es que Ah, mierda No puedo, tío En verdad no puedo Ah, sí que puedo desde aquí Vender aquí, vender aquí Que la estoy cagando ya Septiembre, tío No, no cierres, tío Me estoy equivocando botón, tío Y la estoy cagando Pero bien Vamos a vender todo eso Venga Aquí hay algo más también, en serio ¿Por aquí? ¿En serio? Venga, va A ver si lo... Es que Guardarlo Estamos en octubre ya No, 10.000 Vaya mierda Otro silo pequeñito Venga Hostia, bueno Em... Empezamos a vender Empezamos a vender ya Y se acaba Es que hemos acabado ya ¡Qué basura de tierras, tío! En serio Basura, eh Total Basuruncio, tío Y no acabamos con el petróleo Increíble, tío Tengo que comprar... ¿Comprar Ramal 3, tío? Creo que sí Qué mal, tío 21.000 A ver Y es el que más, ¿sabes? Incredible Más subasta de tierra Venga Quiero más Más Puedo darle aquí Puedo darle aquí Sí Bueno, yo esa Vale A ver si esto es 084 084 Es que es bajo, tío Es que por si 1800 Puedo guardar el El petróleo, tío Super, sí Lo vamos a comprar Sí Y no, vamos a acabar ¡Pimpa! Vale Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Venga, rapidez Vale, ahí hay uno Mira, esos dos están bastante juntos Los tres juntos Vale Dime que no me pasó Perfecto 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 Tos a vender Dime tú ¿Dónde estás? ¿Aquí abajo? Sí Vale Sacamos de aquí Dime que tú estás aquí abajo Sí Sacamos aquí Dole tubería ya Si puedo Ah, no puedo, tío No tengo pasta ¿Eh? ¿No me ha dicho que es este? Venga Voy a poner otro caballo Que no me frío, tío Pero tengo que poner hilos ya Guardadlo 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 todo Se me está diciendo que hay algo más Aparte de aquí ¿En serio? Venga, sube, sube Sube el precio Estoy a 17, tío Vale, vender Otro caballico A vender A vender, a vender, a vender A vender, a vender Hostias Vale, vale Lo tenemos Vale A ver ¿Veis que hay algo por aquí? ¿En serio? Aquí abajo No lo veo por ahora, vale Vamos a poner más Zauris Vale, no vendáis No vendáis Guardadlo Ya, voy a poner otro silo Y lo juntamos, tío Ya lo tenemos Ala Lo tomamos el saco Vale, ahí tienes otro Vale, pues vamos a bajar, tío No hay otra Vamos a poner un par de Mira 100 100 100 100 Está aquí abajo Pues directo Que no podemos, por cierto Vender, vender Que está a la 90 Vamos directo Mira, voy a hacer así Voy a hacer así Así Y así Vender, vender, vender Mira, aquí hay magma Si le damos al magma Haré que todo Subflua más Vale Vale, y esto Lo vamos a enganchar aquí Vale Hostia, mira lo que hay ahí A la baja, topito Cógemelo Qué bien, tío Qué bien, tío Vale, a cuando este suba Conectaré esto aquí Vale Para que esto suba Más a saco Vale, guardar todo el Todo, tío Estamos en junio ya, tío Y este me dice que hay algo más Voy a poner Y aquí me dice otro Zalí que hay algo más Vale Esto es pequeñito, tío Aún así lo tengo que coger Venga No me estás diciendo tú Que está por aquí, ¿verdad? Sí Muy bien Ramal 3, tío Si no, esto no lo terminamos nunca Eh, puedes subir Cuidado, locos Guardarlo Pero porque ha saltado Ah, claro Level 3, tío Luego voy a poner más caballitos Más rapidez Vale, y esto lo conectamos Con esto Ah, no puedo Venga, ahora Vender A vender ahí Vender, vender, vender No, tío Puta mierda Pues a vender Lol Necesito más caballos, tío El Ramal 3 No puedo Vender Vender, vender aquí Vender aquí Va a ser mejor Venga, venga, venga Coger de ahí Coger de ahí Se ha agotado ya aquí Se ha agotado ya todo Pues a que 25.000 Lol Bueno A ver Retiramos el rendamiento Pam Lo bueno es que hemos cogido Lo de oro, tío Multa por retiro 3.000 Bueno, tampoco es tanto Mira, justo lo que me quitan Por los bonos Vale Pero tenemos un diamante Que sea un diamante O una pepita de oro De estas tochas Tochas A ver Aquí está Pepita de oro Una Ok Ah, y estos venden Claro, venden el cuarzo Y todo esto Si reúnes todos los tesoros De las primeras dos filas Te arreglarán un jugoso Plano en la siguiente área Mira, te compro el cuarzo Y la plata son 15.000 No, aún no ¿Qué queda? O sea, aquí queda Para la siguiente zona Vale, quedan dos Vale Pues si en esta no encuentro La plata Igual se lo compro Ah, voy a comprar esa, tío ¿Por qué compras esa, tío? Porque está arriba del 38 Vale Solo quedaría otra más Pero bueno Vamos a acabar No, pero antes de nada Vamos aquí Nada, basura No, ya me ha salido el juego Me cago en la leche Uno aquí Otro aquí Otro aquí Vale Vale, tranquilos Unos para abajo Otro por aquí Oh, perfecto, chaval Vende ahí Vende ahí Vender ahí Venga, venga, venga Vender, vender, vender Está bajando mucho, tío Creo que voy a tener Que consiguirlos también aquí No vendáis Guardar Vender aquí Lo acabo de ver Vale, y este Tiene que estar por aquí O más bajo Vale, ya está aquí Vamos así Pero me vamos a necesitar lo de piedra Seguro Sí, lo sabía Un poquito más Lo tenemos Vamos a acabar Ahí lo tenemos también Vale No vendáis No vendáis No vendáis Fuck A ver, más stories Uno Dos y tres Vale Que suba el precio, please Aquí abajo No, aquí Vale Aquí hay dos, eh Vale Vale, vender Voy a poner otro caballito Para que vayan más rápido Ahí Vamos aquí A ver ¿Qué encontráis por aquí? Vale Aquí hay dos, tío Creo que voy a tirar desde aquí No, da igual Desde aquí mismo Y desde aquí lo mismo Vale Entonces tengo que tirar desde aquí Vale Vender, vender, vender Venga Que podéis Vamos a aumentar los caballitos también Venga Ahí estamos Tenemos esto también aquí Vale Vale, tú me dices que hay algo aquí Y luego este me dice que hay algo ahí también Sí, ya se va ¿Y este por dónde está? Aquí abajo Vamos a Vamos a ponerlo aquí Y luego de este a este Ok ¿Y algo más? Vender aquí Lol Se me ha ido También hay Madre Es que está todo por esta zona Está todo por aquí Míralo ¿Esto qué es? Gas Hostia, espérate Vale Espérate Aquí hay algo más, eh Esto lo ponemos en Tugería 2 ya, eh No vendáis No vendáis Vale Vale, velocidad Eso lo van a llenar enseguida Vale, esto lo he puesto aquí Para ahora hacer así Vale, cerraremos aquí Ah, no he llegado Me cago en la leche No he llegado, tío A vender, a vender, a vender Más caballos A vender Más rápidos Venga Ya tiramos por aquí Y hasta aquí Level 2 Level 2 Level 2 Venga Eso es vender, vender, vender Vender Level 3 Ahí a saco Venga Más caballos Vender, vender, vender Abrimos, abrimos Más caballos Esto lo estoy viendo, tío Venga Más caballos No me hace falta tantos caballos Lo estoy viendo Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Y level 3 Venga Ahí estamos Así cuando se vayan agotando Irá todo más rápido Vale, vender aquí Vender aquí Me he rayado, tío 17 de octubre Queda nada, eh A ver si acabamos con esto, tío Estoy por... No puedo Esto creo que es muy grande, ¿verdad? LOL Es enorme Eh... Guardar Estamos en noviembre, tío Vender, vender Es que No voy a tener tiempo ¿Puedo poner aquí otra Y conectar esto aquí? No pueden cruzarse Vale, la he cagado Con eso la he cagado Venga, ir vendiendo Qué pena, tío Venga, ir vendiendo ¡Mira! ¡Mira lo que había aquí! ¿Cómo? Lo de plata, tío En serio Míralo Qué mamones, tío Mira, lo vende más barato 9.500 Antes eran 15.000 Se lo compro Tienes todos los tesoros De la primera área Te mostraré algo bueno En la siguiente área Vale, la siguiente área Imagino que será La próxima Será la próxima No está en la que estamos ¿Vale? Vale, pues nada Voy a dejar lo que es el capítulo Por aquí La verdad es que Estamos consiguiendo dinero No demasiado Pero sí lo justo Para tenerlo casi ya todo Tío A ver Ramal 3 Velocidad 2 Ramal 3 Sí me vendría bien La verdad La verdad es que sí Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!